Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a estar preparando un burrito con tocineta, huevo y verduras. En esta ocasión ya estoy utilizando tocineta de pavo. Aquí ya la tengo bien frita. Voy a estar utilizando dos huevos. Aquí los batí bien. Los vamos a poner en aceite caliente. Cuando estén bien fritos, le vamos a dar la vuelta al huevo. Aquí como ven, cuando el huevo ya está así, ya está bueno para darle la vuelta. Aquí ya le di vuelta amigos y enseguida voy a estarle poniendo la tortilla que voy a estar utilizando. Esta tortilla es de espinaca, pero si usted no encuentra puede utilizar cualquier tortilla de harina o de maíz que tenga. En esta ocasión voy a estar utilizando queso mozzarella. Ahí ya se lo puse en pedazos para que sea más fácil que se derrita. También voy a estar utilizando el tocino que habíamos reservado. Aquí como ven, está bien doradito, está bien crujiente. A mí así me gusta, pero pues cada quien, ¿verdad? Yo utilicé tocino de pavo. Aquí le voy a estar poniendo unas espinacas. Si usted no tiene espinaca, puede ponerle cualquier otra verdura de su agrado. Yo me lo voy a estar acompañando con un cafecito. Y aquí está el resultado. Así me quedó este burrito. Está súper rico. El queso se derritió bien. Estas son las tortillas que yo utilicé amigos. Muchas gracias por ver mi video. Que tengan un lindo día.